Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar un poquito nuestro estilo en la fotografía. Cualquiera os puede dar un montón de consejos, pero no siempre esos consejos se pueden adaptar perfectamente a vuestro estilo y a vuestras necesidades. Os voy a dar un ejemplo, yo profesionalmente me dedico más que nada a la fotografía de bodas y si alguien que hace fotografía de arquitectura, pues probablemente no me puede dar muy buenos consejos y sus fotos no me pueden dar muchas ideas buenas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo os puedo recomendar lo siguiente. Primero, encontrar a una persona del sector que más os guste. Por ejemplo, a mí me gusta la fotografía de bodas, entonces pues he buscado una persona que me impresione muchísimo en cuanto a la fotografía de las bodas. Fácil, ¿no? Bueno, pues he encontrado a Jasmine Star. Es una chica de Estados Unidos que se dedica a esto profesionalmente desde hace unos años, desde hace pocos años, 4 o 5 por ahí. Y me encanta porque no es una persona que te da solo consejos, digamos, técnicos, sino que te da consejos también de cómo desarrollar tu negocio o tus ideas, ¿vale? Entonces, pues yo estoy siguiendo su blog, su página web, sus publicaciones, todas las fotos que va haciendo y va publicando y voy aprendiendo de ella. O sea, vosotros podéis encontrar cualquier otra persona que se adapte a vuestro estilo. Por ejemplo, a mí, como me gusta Jasmine Star, pues ella ha sacado una revista, ¿vale? Y yo me la he comprado. Se llama Exposed. En la que cuenta, más o menos, todo por lo que ha pasado a lo largo de su, vamos, todas sus experiencias, desde que ha empezado, un poquito antes de empezar con la fotografía y hasta el día de hoy, ¿vale? Y esto es algo muy útil para mí, ¿no? Yo puedo ver los problemas a los que se ha enfrentado ella y solucionar mis problemas o prever más o menos qué es lo que me puede pasar y cómo solucionarlo. Además, yo puedo ver las fotografías que hace ella, ¿vale? Puedo aprender de los ajustes, o sea, lo mejor es encontrar fotos simplemente. Lo más simple es encontrar fotos del estilo al que os dedicáis vosotros y separarlas, separar todo lo que os gusta y pensar sobre cada foto. ¿Cómo está hecha? ¿Qué objetivo han utilizado? ¿Qué velocidad de disparo? ¿Qué profundidad de campo? Por ejemplo, esto es muy importante. Por ejemplo, esta foto, sé que no la puedes ver muy bien, pero más o menos, ¿veis lo que es? Pues, yo puedo pensar sobre esta foto y pensar sobre la pose, cómo ha posado el novio y la novia, qué es lo que expresa con esta imagen, el ángulo, la luz que ha utilizado, en este caso es una luz totalmente natural. Puedo pensar si ha utilizado un flash o no ha utilizado un flash, qué es lo que entra en la imagen, qué es lo que entra pero está borroso y no se ve exactamente, pero ayuda a la composición, es parte de la composición, ¿no? Entonces, podemos ver también ejemplos de fotografía, digamos, urbana, como esto, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo coger ideas, puedo coger muchas ideas de ella y de sus fotografías y os aconsejo, pues, hacer lo mismo. Hoy, por ejemplo, estaba en un evento relacionado con las bodas y de una tienda de aquí de Burgos, y ellos, pues, regalaban catálogos de la nueva colección de vestidos de novia. Muy bien, a mí personalmente no me interesan para nada los vestidos de novia, me da igual, o sea, yo no me meto en esto, pero yo puedo ver cómo está hecha la foto, ¿vale? Han utilizado un modelo y esta chica realmente sabe lo que hace, pero aún así, por ejemplo, esta foto, pues, yo puedo fijarme en eso y en la próxima boda, si veo un sitio en el que se puede poner de esta manera la novia, pues, decirle, oye, pues, ponte aquí y de esta manera, y mira así, ponte las manos así, ¿vale? Pero esto, si tienes que inventártelo tú, te va a costar bastante si no tienes una base, una base de, vamos, unos conocimientos básicos de qué es lo que se hace. O esta foto, por ejemplo, sale una novia con su perro, bastante interesante, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con vosotros, que tenemos que buscar gente que nos inspira, gente que nos motiva, que nos motiva su trabajo y la manera de hacerlo. Y si esta gente es personas que quieren compartir sus experiencias y quieren explicar a los demás cómo han llegado hasta ahí y cómo realmente trabajan, pues, esto es lo mejor que nos puede pasar, porque podemos aprender muchísimo de esta gente, ¿vale? Yo, pues, en este caso aprendo muchísimo de Jasmine Star, pero también de otros fotógrafos, como, por ejemplo, Jared Polin, os estoy dando ejemplos y esas personas hacen vídeos en inglés y por eso yo hago vídeos en castellano, porque en castellano no hay tan buenos y los estoy, pues, prácticamente os estoy transmitiendo lo que he aprendido y lo que he visto que funciona de los vídeos de esta gente, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, entiendes francés, pues, busca el canal de YouTube de algún fotógrafo francés y la mayoría de ellos, aparte de subir simplemente fotos, pues, también comparten. Bueno, la mayoría no sé, pero algunos sí, ¿vale? Entonces, no es obligatoriamente así. Si compráis una revista del tema que os guste, vais a ver fotos. Pues, cogeis la tijera y cortáis las fotos que os gusten. Las ponéis en la pared, todo en un cuaderno, y vais mirando las fotos. Vais pensando en si son de retrato, o sea, si entran personas, pues, ¿cómo están posicionadas? ¿Cómo tienen el cuerpo? ¿Dónde tienen las manos? ¿Dónde tienen las piernas? ¿Dónde tienen la mirada exactamente? ¿Vale? Entonces, podemos aprender solo mirando a fotografías. Esto no significa copiarlas. No quiero que nadie me malinterprete. Yo no estoy copiando el trabajo de otros. Yo estoy tomando ejemplos. Porque si tú quieres ser artista, vale, tú tienes que inventártelo todo. Pero, aún así, tenemos que tener unos conocimientos básicos. Por ejemplo, si Albert Einstein es un físico increíble, cosas, o sea, ha descubierto muchas cosas, pues, ¿cómo lo haría él sin conocer los conceptos básicos de matemáticas, de química, de cosas de ese tipo? ¿Cómo lo haría? Pues, no sería capaz. De la misma manera, nosotros no seríamos capaces de conseguir fotografías de buena calidad si realmente no hemos comparado nuestro trabajo con el trabajo de los demás. Yo me sorprendí en el momento en el que, después de unos cuantos meses, siguiendo los consejos y los ejemplos de Jasmine Starr, Jared Polin y algunos fotógrafos más, dije, ya tenía una página web, ¿no?, de fotografía, que es www.jolianmarinov.com y dije, voy a buscar aquí en Burgos qué fotógrafos hay y qué páginas web tienen. Pues, hice una búsqueda rápida en Google y he hecho mi estadística. De diez páginas que he encontrado, solo dos eran mejores que la mía. O sea, no quiero decir que yo soy súper bueno, no. Simplemente, si tú te comparas con los malos, pues no puedes ser muy bueno. Pero si tú intentas aprender de los buenos, igual no vas a llegar a ser tan bueno como ellos, igual yo no voy a llegar a ser tan bueno como Jared Polin o como Jasmine Starr. Pero, en un momento te das cuenta de que estás muy por encima de los demás que pretenden ser los mejores. Incluso había uno que ponía en su página web, el mejor fotógrafo de bodas en toda España. Pues, daban pena sus imágenes, daban pena de verdad. Y cobraba el doble de lo que cobro yo. Bueno, pues mira, cerré la página y dije, esto es increíble. O sea, es increíble lo que os podéis encontrar. Así que, en resumen, buscad lo que os gusta y tomad de ejemplo, ¿vale? Hay que pensar, hay que mirar, hay que buscar, pero si queréis ser buenos, esa es la manera. Eso es para hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis buen día. Hasta luego. ¡Gracias!